Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con lo que hemos contado antes, el rapapolvo, la elección, le ha hecho así a Sánchez, pla, pla, y todavía está Sánchez, con el fango, fango, ultraderecha, jueces corruptos, fango, fango, es increíble amigos, la verdad que muchas veces, lo breve, si es bueno, dos veces, bueno, ¿no? Dice la noticia, Peinado responde a Sánchez que no conoce precepto en la ley que le impida imputar a su mujer en campaña. El juez que investiga a Begoña Gómez por dos delitos ha respondido a Pedro Sánchez que no hay ningún precepto en la ley que le impida instruir las causas judiciales en campaña electoral. Juan Carlos Peinado, a quien Pedro Sánchez reprochó por carta la citación de su mujer en la antesala de las elecciones europeas, responde rotundo que la ley avala su actuación. Así se desprende de una providencia a la que ha tenido acceso Voz Populi y en la que el magistrado deja claro que mantiene su hoja de ruta para tomar declaración a los testigos citados para el próximo 16 de junio. Incluso Carlos Barrabés, de hecho el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, indica en la providencia que para poder tomar declaración a este empresario se oficie a la gerencia y a la dirección médica del hospital 12 de octubre a fin de que informe los días y horas de la semana comprendidos entre el 17 y el 23 de junio en el que puede llevarse a cabo dicha dirigencia de investigación. Pues, si es que más claro el agua. ¿Cómo? ¿Dónde pone a ver? Pilar la alegría, ¿dónde pone a ver? Mírame a los ojos, Pilar, mírame, mírame, mírame. ¿Dónde pone la ley que no puede declarar Begoña Gómez el día 5 de julio? ¿Cómo imputada? ¿O dónde pone la ley que cuando haya elecciones se paraliza la justicia? ¿Dónde lo pone? Porque es que estos amigos se inventan las cosas un día tras otro. Es que es vergonzoso cómo engañan al pueblo español. De una forma miserable. Tenemos con nosotros a don Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. Pues buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, el juez Peinado directamente le ha dado un rapapolvo a Sánchez. Que se ha quedado con la boca abierta, ¿no? Ha respondido a Sánchez. Dice que no conoce precepto en la ley que le impide imputar a su mujer en campaña. Y es que no hay ningún precepto en la ley que diga que la justicia, cuando llegan las elecciones electorales, pues se pare. Todo lo contrario. Tiene que continuar porque, por cierto, es bastante lenta. Absolutamente. Antes de nada decir que, mira que llevábamos meses, quizás siendo los únicos que abordábamos con profusión esta cuestión, y al final los hechos nos han ido dando la razón. Dicho esto, decir que aquí se nos había acostumbrado a que no viendo independencia judicial ninguna, determinados casos que fueran espinosos, delicados, pues se posponían en el tiempo para que se adecuasen a los tiempos políticos. Esto es indudablemente algo impresentable. Tanto se habían acostumbrado que la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, pues ha salido hablando y diciendo que va a tener que declarar antes de las elecciones que esto puede influir. Bueno, la justicia va por un lado, la política por otro, y una cosa no tiene nada que ver. Además, se está llamando a la señora Gómez como persona física, no como alguien del gobierno ni nada parecido, con lo cual, si tiene que declarar un día, que declare, lógicamente.